Su presencia, en la que nos motiva, el aplauso, un regalo mayor. Volvimos, volvimos, volvimos. Al volver un verso más, al volver a grabar, la alegría era sin filo, una mezcla fenomenal. Si la tenemos refleja un ar, ya les caí capaz, la tierra no puede más, dijo basta, hay que parar. Es mucha información, mucha desinformación, el gran centro de mí, lo que hacemos al oír, al volver un verso más, al volver a grabar. Al volver un verso más, al volver a grabar. La alegría era sin filo, una mezcla fenomenal. Volvimos, volvimos. De compra, Sakura fue el alma, toma la tarjeta y la billetera, toda una planada, con muchas ofertas. Sé feliz un rato, cómprate un zapato. Hace dos años y un día que vivo mejor, hace dos años y un día que no vuelvo a comprar. Y si me gusta mi vecino, quizás un día vivir sin confiar. Pero al pasar con un choque de Dios, no es el feo bonito. ¿Quién es? Soy yo, que me vienes a buscar, a ti, ya la tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo, la piedra de la suya, porque se vete, olvida tu nombre, porque llena de mi tierra, sin cédulas, ni cerca de la muerta. ¡Por que me vienes! ¡Ven! 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 ¡Ven por aquí todos mis tarjetas, un muerto que no te desea! ¡Ven! 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 No quiero jabones, ni autos, ni plantas, ni una cerveza. Olvídate todo, porque tú para eso tienes que te llevar. ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo mío? ¡No te vas a dar el otro! ¡Invitad a cualquier otro! ¡Qué hablan mío! ¡Qué están diciendo mío! ¡Tantas cosas te dicen de vos! Se dice de mi... Se dice de mí... Se dice de mí... Se dice de mí... Se dice que soy... Si es la que saluda no manejo, que si no pagas el ser, que no tengo compasión, que si vivo de la usura, que no tengo compasión, que si saco y no perdono, que no tengo corazón. Si pagas con caro o con trastander, las cuentas está aún a todos los que aquí. Si es por jugar o con crezcón, va a estar que la vive. ¡Flor en emoción! Se dicen muchas y cosas, pero no. La tarjeta diferente con el color apagado hablado, con alguna clave nada. Y el sonido del carnaval. Usa sin picar. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Pero esa madre que tonto en este tablado, podés pagar de otra forma, abusando a suplicar. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Y no dirás qué manera, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Soy el consumo y no entiendo de consejos y razones. Me alimento de nosotros, me llego mis corazones. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Yo sé que a todos los molestos, la tarjeta no se podrá decir que está para llegar a su demanda. Y nos vamos con ganas de seguir, con los garros de alegría compartir, con abrazos nos despedimos hoy, cada vez que tú lo quieras separar. La Cipi-Dos, cada vez que tú lo quieras separar, separar, la Cipi-Dos. La Cipi-Dos La Cipi-Dos, cada vez que tú lo quieras separar, para que la gente de EMA, todas, puedan ayudar y puedan conseguir lo que ellos tanto quieren. La verdad, todos nos ponemos en el lugar de los papás y cuanto antes hay que ayudar, porque así somos nosotros los uruguayos, solidarios. ¿Verdad? Bueno, este taller de burla ensaya en Las Duranas los viernes de 20 a 22. Y está siempre abierto. Y los invitamos a venir. La Cipi-Dos Más suerte, más fuerte, un aplauso para esa murga de la Cipi-Dos. Más suerte, más fuerte, un aplauso para esa murga de la Cipi-Dos. Más suerte, más fuerte, un aplauso para esa murga de la Cipi-Dos. Más suerte, más fuerte, un aplauso para esa murga de la Cipi-Dos.